Por fiestas de Ibarra, Imperio Dancing Club, presenta Robando, robando, si suenan duro los parlantes Al dueño del movimiento urbano El negro Danny Dennis de Blanc Así eres tú, una sobra No se abrota, sácate la ropa que se viene en el cama Dennis de Blanc Una noche bujana Dennis de Blanc Junto a él, junto a él Los Dancers, DJ's Club Los Dancers, DJ's Club DJ Play DJ Hacker DJ Joseph DJ Explosive Music Man El retorno de uno de los grandes And out from all the rest DJ Charly DJ Charly Con DJ Omega Los torna DJs con su torna mesa Además, la nena DJ de Imbabura You're in the mix DJ Spill Gema DJ Gema DJ Gema DJ Wesh